y entonces ahí están, miren que se cansaron ya porque nunca se la revientan en ninguna pareja y entonces a nosotros no nos costó, bueno más que todo valió el chapulín me ha ayudado no, porque si no, no los enfoco papi por detrás no se descuida no hay que ir ya estaba bajo, tenía el pie de mi mami no faltó la segunda no faltó la segunda le falta con los otros niños entonces mi papi y mi mami va a enfrentar contra nosotros no está pasando entonces a mi papi le quería flotar pero mi papi iba para allá y después mi mami estaba enfrente aquí ve también moster, quiero más el chapulín oye, ¿qué crees que me está diciendo? de flotar con el chapulín yo le digo, quiero que se deban y también vos contra mí traiganle la otra traiganle la otra huya venga hambre nada a lo largo póngalo así vamos hay nada caliente esta agua mucha no se me baje no se me baje no se me baje es que esta nida no se baña no se me baje no se me baje ay 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 a lo largo póngalo vamos 1, 2, 3 ya ay póngala más abajo ajá póngala más abajo no 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 mira cómo se estira a ver ya no llega otra y si le hacen así hay que pincharla y si le hacen así con impulso con impulso no ahorita le va a aplatar vamos vamos ahí está ay si le bajó no 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 mira la posa que le hizo eeeh no no vaya vaya sigue la siguiente es a revolcarse revolcada como la empanada y 3 y 3 no hay William vamos hay agua para bañar y lo vas arriba jajaja esta clave ya voy a agarrar la puñada ah cabal 1,2 y 3 ahí está bueno, sigue no creo Alfredo no creo lo que dice Leonel que dijo? que si explota rápido no puedo va a salir él así dijo mire si tal vez por estar en esa se las explotan ellos solo uno solo uno Leonel mi papi bailando 5 segundos 5 segundos 1,2,3 vamos vamos a uno solo ayúdame 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 vamos vamos levanta la pata levanta la pata levanta la pata ya casi ay Leonel levanta la pata vamos vamos Vamos, vamos, vamos Vaya, ahorita ya se cansaron Descansen un poquitín Vamos a hacer una encuesta Vamos a hacer una encuesta Claudia, quien quiere que se moje y se desvane? El chapulín No, el chapulín no lo quiero, pero... Si, eh... Nelson, quien quiere usted que se desvane? Todito, porque nosotros como andamos? La Claudia, no es mentira, la Claudia que se desvane otra vez Que se desvane otra vuelta? Y usted? No, usted debe elegir, bueno que se desvane en aquellas cochinadas Vamos, uno, dos, tres Vamos! Cáigale uno solo, cáigale, cáigale Cáigale, 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 cáigale Vamos, vamos Ay, bueno, está bien Chápulín, chápulín Un chapulín Y qué era lo que hablaba, pues, Leonel? ¡Grandes patadas! ¡Grandes patadas ninja! ¡Vamos! ¡No se dejan para vencida! ¡Vuela! ¡No! ¡Alfredo! ¡Levanta la pata! ¡Descanso! Nadie quiere perder Si no! ¡Para venir a la patada! ¡La gente se ataca! ¡La Erika! ¡Ya estuvo de oportunidad dos veces! También Lionel y mi papi estuvieron a la patada ¡Yo ya la facilita! ¡Prum! ¡Me dije la clave! Tiremos una piedra y me dije la clave ¡Jajaja! ¡Vamos de nuevo! ¡1,2 y 3! ¡Vamos! ¡Vamos por la final! ¡Vamos! ya andan cansados ya van a andar más dóciles uy Erika ahí la lleva ahí la lleva ahí la lleva ayude ayude vamos no dejes en la última andar todo vaya allá vaya ligero ahí va ayude bueno chapulines de agua todo bastante ya vamos vamos si se puede ay Dios ay la vas a cortar chapulé casi ya se cansaron pues no si no explotó explotó la vejiga ya si no mojense y devánense los dos si no si no copieras el papel y tijeras que la rifa vamos no Alfred heeeeeeeeeeeeee ya me das no me das jajaja 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 la chapulina se siente defraudada jajaja 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 la charla la chapele la chapele porque le dilato la vejiga pues y no se la renta a nada ya hija se la renta de veras yo tambien la renta a los dos no tiene odio ahorita la claudia a los dos va entonces ahi esta el premio y uno sale sin fuerza y mas a la cereza intenten de otra forma vamos a la siguiente uy levantado levantado intenten que tocalo vamos vamos es que cuesta cuesta uno sale cansado de hacer eso una una la revolcada la revolcada la revolcada una dos y tres tres dos tres cuatro cuatro pero es que para quedar asi de un solo levantarse bueno asi hemos querido divertirlos esperamos que se hayan divertido ustedes como nosotros y pues nos vamos a ver en un próximo video saluditos para todos nos vemos nos vemos nos vemos chau chau chau